En el camino de la fama, las celebridades pueden enfrentarse a varios obstáculos, desde las rivalidades en el set hasta las críticas del público a la menor provocación y todos los días confirmamos que no hay celebridad que se salve. Ahora fue Ninel Conde. Todo comenzó cuando la cantante grabó un vídeo en el que anunciaba su participación en el programa Suelta la Sopa. Amigos, soy su amiga Ninel Conde los invito a que no se pierdan la próxima semana voy a estar todos los días en Suelta la Sopa. Se le escucha decir en el vídeo, sin embargo, los internautas hicieron caso omiso y prestaron atención únicamente a lo diferente que lucía su rostro. ¿Qué se hizo ahora Ninel Conde? La veo muy rara. Los ojos se le ven como de botón. ¿Qué se hizo? Igualita Lin Mai. Ya te desgraciaste el rostro. Fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió. Hasta el momento Ninel Conde no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en sus historias de Instagram compartió un par de mensajes que supuestamente serían para las personas que la criticaron. Ora por la persona que te hirió. Buenas noches. Practica el arte de soltar, perdonar, dejar ir. Gracias por ver. Gracias. Gracias.